¡Felicidades! 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 de la vida y el sueño, para darte fuego, para darte fuego, con esta moción de volcán que llevo por dentro, para darte fuego, para darte fuego, para darte fuego. Así te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te he perdido el bebé. Así te quiero ver, te he perdido el bebé. Así te quiero ver, 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 te quiero Morico soy, y siempre seré, preciosa te va para el sol, ese azul y verde va. Morico soy, y siempre seré, porque morico te siente, y te caerá para huerte. Morico soy, y siempre seré, pues morico yo soy tuyo, y tu no sabes que tu voy a perder, me voy a morir, hoy y siempre seré, porque morico me siente, y te caerá para huerte. Y siempre seré, cuanto rico yo soy tuyo, y siempre seré, morico yo soy tuyo, y siempre seré. Morico soy, y siempre seré, y siempre seré, cuanto rico yo hasta la muerte. Y siempre seré, oye Morico yo siempre seré, y siempre seré, porque te quiero, porque cada uno no es rico. Y siempre seré, oye, y tu no sabes mamita, y tu no sabes que yo soy tuyo, y siempre seré. Morico soy, y siempre seré, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero. ¡Ah! y te vas mirándote, 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 después de mi pecado que estás, mirándote, después de mi canción me felicía, mirándote, y lo todo deseándote, yo me voy a estar llamándote, es mi sueño en lo grande, y te vas mirándote. Voy a correr mi mente, ¿a dónde estás? Mirándote, si te superas la locura que pienso en mujer, mirándote, voy a correr mi mente, ¿a dónde estás? Mirándote, puedo besarte, puedo tenerte, en mis sueños soy feliz. Voy a correr mi mente, ¿a dónde estás? Mirándote, si te superas la locura que pienso en mujer, y te amo un poquito a poco. ¡Gracias! Mirándote, así la va, mirándote, así la va. Mirándote, así la va. Mirándote, así la va.